La Mujer Maravilla, el cómic. Dave Da Silva, el cofundador del blog Un Cómic Más, nos cuenta por qué es todo un clásico. Porque fue una de las primeras superheroínas en la industria del cómic. Una industria que estaba gobernada o controlada por una mentalidad machista de la época. Ella surge, se destaca y cambia todo, todo el ambiente. Y bueno, definitivamente lo cambió a mejor a pesar de cualquier tipo de censura que tuvo en contra, logró siempre. Ella representa lo que es la mujer empoderada. La Mujer Maravilla es la mujer empoderada desde todo punto de vista y hasta con cierto contenido sexual. Porque inicialmente el cómic tuvo como ese mensaje subliminal que el autor Marston decidió incluir en sus historias. Que bueno, lamentablemente luego fueron censuradas y después fue desacreditado por muchas cosas. Pero Mujer Maravilla siempre destacó lo que fue la libertad sexual. Es un personaje que estaba muy adelantado a su época. O sea, actualmente todavía hay mucho tabú con este personaje, con ese tipo de elementos, hasta lo que significan sus armas, sus métodos. Pero bueno, lamentablemente el mundo siempre va a censurar las cosas. Pero Mujer Maravilla fue un personaje muy, muy adelantado. Y bueno, a Mujer Maravilla a pesar de ser una guerrera amazona, ella desprecia la violencia, desprecia las guerras. Siempre es un personaje pacífico. Ella siempre busca la solución pacífica ante cualquier situación. Y obviamente desprecia todo el tipo de tiranía o imposición. Es un personaje que surge en la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, esta guerra donde los nazis querían gobernar todo el planeta. Bueno, ella siempre estuvo en contra de ese tipo de tiranía. Es un personaje, ante todo, muy altruista. Las armas de Mujer Maravilla son únicas. Es un personaje que tiene una manera de defenderse muy diferente a cualquier otro superhéroe. Y fíjense que sus armas siempre buscan nunca atacar, sino defender o repeler o someter. Nunca busca atacar directamente. Comenzamos. La primera, la tiara, que es como una especie de boomerang que ella utiliza para lanzar y desarmar al oponente. Nunca erirlo. Tiene sus brazaletes, estos brazaletes que son inestructibles, que pueden repeler cualquier tipo de ataque. Balas, tiros, tanques, láseres, todo cualquier tipo de cosa. Pomo nuclear puede detener esos brazaletes, siempre como una defensa. Y bueno, y la tercera arma clásica de ellas es la sola verdad, que con este somete a sus enemigos o cualquier tipo de criminal. Les hace decir la verdad, los hace entrar en conciencia de alguna manera. Claro, los obliga a decir la verdad, pero de alguna manera trata de buscar una solución pacífica. Tal vez ellos escuchar lo que están diciendo, la verdad que están diciendo, tal vez recapaciten. Es una heroína que busca siempre una solución pacífica. Esta parte de la sola verdad está muy relacionada con el Dr. Marston, que él creó lo que es el polígrafo. Fue uno de los pioneros para crear la máquina de escritora de mentiras. Cinco. Y cierro, obviamente, con la importancia de Mujer Maravilla. Una de las principales razones es que ella ha inspirado a generaciones de niñas y seguirá inspirando a siempre luchar por sus sueños, luchar por la justicia, luchar por ser honesto y por la verdad. Gracias a Dave Da Silva, cofundador del blog Un Cómic Más, por darnos las cinco razones por las que La Mujer Maravilla es todo un clásico. Y a las 10.46 nos corresponde hacer publicidad y les hablamos de la clínica veterinario. Gracias.